¡Dos, tres! Ahorita y no pierdo las plantas, me fascinan, les voy mostrando, plantamundo, amigos, qué bonito, palmeras, pinos. Qué bonito este lugar, mira, qué bonito, donde se ha graduado mi hija, estoy feliz, muy feliz, se graduó de gastronomía, un lugar muy bonito, mira, desde arriba cae catarata, con una piscina, lleno de plantas. Les voy a, sigue contando, mira, unas graditas se bajan por acá, voy a bajar, y muy hermoso este lugar, lleno de vida, así amigos, les voy a mostrar, qué bonito, mira, qué ramilletes más lindos, qué bonito, qué bonito es el lugar. A mí me encantan las flores, todas las plantas son bonitas, pero cuando tienen flores son hermosos, que te motiva la vida, es hermoso. Veo flores, veo florecer mis plantas, me emociono, el color y otra catarata que no está prendida, y así. Aquí hay las campanitas, mira, hermoso árbol, lleno de flores, unas campanitas, como pueden ver, son grandes, bastante, mira, son muy hermosos, como pueden ver, es un hermoso lugar. Muy hermoso lugar, mira, un tronco le echaron, ahí, ahí, se prendió, bastante plantas, mira, qué hermoso. ¿Cómo lo hicieron? Mira, arriba, 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 en el techo. Ay, algún día tendré yo así, como velo de novia está. Ay, qué hermosura. ¿No les parece? Es hermoso, es hermosísimo. Mira, uno, mira, uno, como de mí. Así, yo lo tengo, una macetota, y le lleno ahí abajo. Mira, qué hermoso está. Así, amigos. Así, hermanos, mira. Al techo. No sé cómo la trenza parece. Es grande este árbol. Es un trepador. Muy hermoso. Como verán. Mira, hay una maceta, una maceta, unas flores que son hermosas. Mira, grande. En ese lugar es calientito, por eso debe estar bien. En el lugar frío donde yo vivo, me dio altura, ya más altura. No da eso. Ni este, hortensia no me da. Solo este me da. El novio, girán. Y eso apenas, en invierno, tengo que guardarlo. Y esto, mira, qué hermoso. Esto tengo yo. Es igualdad. Pero en mi sala, bien tapadito, da. Qué hermosura, mira. Las macetas. No sé cómo se han hecho, mira. Qué hermoso, mira. De cemento esto. Vaciado de cemento. Y no tiene harta tierra, mira. Qué hermoso, mira. Qué bonito. Qué como bonito combinación, mira. Blanco con fucsia, al haber rosado parece. Qué hermoso es. Es grande. Grandote. Qué bonito lugar. Qué bonito. Qué soñadores. Aquí dicen soñadores. Es que le llamarán. Las macetas igual son flores. Unas rosaditas. Vajitas. Y cantidad de rosas. Aquí hay. Algunos están con flor, algunos no. Así, amigos. Chao, amiguitos. Planta Mundo. Los quiero mucho. Eso les quería mostrar. Se agradó hoy día. Ahorita. Mi hija. Antes que salga. Yo me salí a grabar porque he visto plantas. Entonces, yo no me lo pierdo. Mira esta palmera. Qué hermosa. Mira. Parece un abanico. Me despido, amiguitos. Chao, plantamundo. Chao, chao. Amigos, le he traído a mi hija. Aquí. Después de la graduación. De la universidad. Y le he traído a este lugar. Muy hermoso. Hermosísimo este lugar. Aquí le he traído un heladito, una comidita. Qué cosas se pedirá a mi hija. Esto es hermosísimo. Mira. ¿Cómo lo verán? Qué bonita naturaleza. Hola amigos, a mi hijo menor le traje almorzar. Ya que le invité a su hermana mayor, que sea la de la universidad. A ese lugar. Bonito. Muy bonito. Aquí se prepara botellas. Una lámpara de botellas. Así amigos. Chao. Chiquitos. No hay valor. No hay valor.